Bueno, damos comienzo a la mesa de concejales de Pehuajó, organizado por citas de radio. Es un placer para mí tener la posibilidad de poder conversar con ustedes en conjunto. Estamos en presencia de Mario Gallardo, de Cumplir, de Claudio Fadón, que representa la fuerza Cambiemos, y de Federico Vergues, que representa la fuerza de Un País. Cristina Frutos ha sido excusada, se ha dado de baja del debate, y Laura Ariel ha reportado que está enferma, así que tampoco puede estar presente. Les agradecemos muchísimo que se hayan acercado. Sabemos que vienen de una semana compleja y muy intensa, pero bueno, no queríamos quedarnos fuera de este intercambio que creemos que enriquece la vida política y social de Pehuajó. Vamos a empezar con tres preguntas. Le contamos a la audiencia la misma pregunta para cada uno. Y nuestra idea es conversar sobre cosas que hacen a nuestra democracia. Vamos a hablar cuál es el rol que le cabe a la oposición en una democracia. En la democracia existe el gobierno y el oficialismo y también existe la oposición. Y ambos tienen roles. Quien gobierna en democracia tiene la responsabilidad de administrar los bienes públicos a favor de los ciudadanos. Quien es oposición en democracia tiene la responsabilidad de hacer de contralor a quien gobierna de representar los intereses a veces de una minoría y ayudar a gobernar a través de acuerdos entre quienes piensan distinto. Los ciudadanos vemos cómo a veces se enfrentan gobierno y oposición en detrimento de nuestros propios intereses. A veces vemos cómo se pelean entre ellos sin tener en cuenta que los dos deberían estar intentando trabajar para lo mismo. Mejorar nuestra calidad de vida, en definitiva. Esto que nosotros como ciudadanas percibimos lo vemos tanto a nivel nacional como a nivel municipal como a nivel provincial. Entonces la primera pregunta iniciando este debate que les hacemos es, Federico, si querés sos el primero para responder. ¿Cómo se comprometen ustedes a que logren trabajar oposición y gobierno de una manera más articulada y constructiva para el ciudadano? El compromiso lo venimos sosteniendo desde el 2013 que yo entré. Nosotros entendemos a la oposición, particularmente en el Consejo Deliberante, como alguien que debe acompañar al Ejecutivo dándole las herramientas necesarias para llevar adelante su gestión. Esto es normas, ordenanzas a nivel municipal. Pero que además debemos controlar esa gestión. Tenemos oportunidad de realizar la control de gestión a través del dictado o aprobación o no del presupuesto municipal. Y después, en una segunda oportunidad, la posibilidad de revisar lo que fue la ejecución presupuestaria a través de la rendición de cuentas. Obviamente que se depende siempre de las mayorías. En un Consejo Deliberante el control que pudimos realizar hasta ahora es nulo porque el Ejecutivo tiene mayoría propia. Por lo tanto, se aprueba o se desaprueba lo que el Ejecutivo dispone. En la oposición no tenemos más posibilidades que manifestarnos. Pero cuando vamos al momento de la votación, siempre perdemos. Hoy por hoy el Consejo está empatado. Ocho concejales oficialistas, ocho por la oposición. Y cuando resulta un empate, el voto del presidente, que es oficialista, define. Bueno, eso es lo que veo a nivel local. Cuando vos hablabas de oposición en general, que se enfrentan, que confrontan. Cuando yo lo llevo a nivel nacional, yo te diría que a nivel nacional vos podés ver varias oposiciones. Cuando vos analizás políticamente en el Consejo Deliberante hay más de una oposición y más de una opinión. Nos tenemos que empezar a preocupar cuando lo visible por los medios es un oficialismo y una oposición. Porque eso significa que nos están metiendo en una grieta que no creo que exista en el país. Es una construcción política, porque es una construcción política que dio resultado. Dio resultado con el kirchnerismo en el gobierno y está dando resultado con el macrismo en el gobierno. Entonces empecemos a preocuparnos cuando creemos que solo hay un oficialismo y una oposición. Oficialismo hay uno solo, oposiciones hay varias. Muchas gracias, Federico. Claudio, ¿te repito la pregunta? No, no, no. Creo que el modo de hacer política viene con uno desde la casa. Yo me crié en un hogar donde vivíamos en el campo y nos trasladábamos y yo siempre era el nuevo que llegaba a la nueva escuela rural. Entonces eso te hace una flexibilidad, una adaptación y a partir de ahí uno sabe negociar todo. Uno sabe llegar a acuerdos en todo. Había que identificar rápidamente quién era el malo del grupo, quién era el bueno, con quién me podía aliar, con quién no. Bueno, eso rápidamente lo tenía que aprender porque llegaba fresquito. Cuando me tocó ser consejero escolar, yo fui consejero escolar entre 1993 y 1997. El gobernador era Dualde, el presidente de la Menem. Y sin embargo pudimos comprar casas, pudimos comprar lugares para servicios educativos, todo en base a la gestión. Creo que básicamente hay que ponerse al lado de la gente, tener en claro qué es lo que necesita la gente y a partir de ahí trabajar, trabajar en la búsqueda de acuerdos. Que es lo que coincidimos con Fede y con Mario, que hay que ir a la búsqueda de políticas de Estado que solucionen los problemas de la gente de Pehuajó. Y más que de la gente de Pehuajó, trabajar en sinergia con los distritos de la región para dar solución a problemas integrales de nuestra región. Porque no vivimos dentro de 500.000 hectáreas. Vivimos en una provincia, en un país y en un planeta. Tenemos que ir hacia el desarrollo sostenible, tenemos que ir hacia el crear conciencia ecológica, hacia qué hacemos con nuestros residuos y cómo los manejamos, hacia qué hacemos con nuestra salud y cómo la manejamos. Y en eso tenemos injerencia los concejales, pero también la gente. Nosotros salimos a los barrios con lo que llamamos, este cuadernito azul que se llama Agenda Abierta, que es donde los vecinos nos marcan las necesidades. Y cuando lleguemos al Consejo Deliberante queremos seguir trabajando de la misma manera, porque acá hay nombres y apellidos y números de teléfono. Y así queremos seguir, a ver si se solucionó el problema. Porque el problema de uno es de todos. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a hablar un poquito más genérico de la cosa. Yo soy un hombre grande. Empecé en política, empecé en política, digamos, soy la generación del 83, que votó por primera vez en el 83. Entonces vi, soy peronista desde chico, vi desde muy niño la violencia, los coletazos de la violencia de los 70, y vi el 83, el nacimiento, esto tan lindo que fue el alfonsinismo. Y a lo largo de los años he visto, siempre participé en política, siendo estudiante universitario, seguí participando. A lo largo de los años vi que la estructura democrática se mantenía, esto de la representación republicana y todo esto se mantenía. Y con variantes o con cuestiones es perfectible el sistema. Lo que vi que sí afectó a la democracia es la aparición de hechos tecnológicos, los medios, las redes, pero siempre la estructura se mantuvo. Y como te digo, esto es perfectible, así que en la medida que van pasando los años uno va aprendiendo distintas cuestiones y distintas cosas. Pero lo básico, uno gobierna y el otro controla, siempre se mantuvo, gracias a Dios. Así que básicamente es eso. Después específicamente podemos hablar otras cosas. Pero yo soy un agradecido a la democracia, será porque vi lo otro. Pero me da la impresión que como país estamos en el camino adecuado. Bueno, y aprovecho para preguntar, por supuesto que la visión de poder, es lo que decías vos Federico, que el legislativo controla la gestión del ejecutivo, es una condición sine qua non de la democracia, ¿no? Absolutamente. Y a veces está torpecida por él. Absolutamente. Pero eso se mantiene. Yo creo que han influido otras cosas de afuera. Los medios, los empresarios entrando en las licitaciones. Otras cuestiones que le echamos la culpa a la política, pero la política ha sido casi una víctima de esto. ¿Me entendés? Me da la impresión que cuando la gente se aleja de la política, que nuestro rol es que venga, yo soy docente y lucho con los chicos, hagan catarse por los medios, por las redes, pero vengan a la política, vengan a la política, acérquense. Porque si no, hemos estigmatizado la política. Y está mal, no es bueno eso. No es bueno para nada eso. O sea, hay que sacar el rótulo de son todos iguales. No son todos iguales los políticos, no somos todos iguales los políticos, la policía, los periodistas, los... Y entender que el que está arriba, lo elegí yo. Exacto. Y es mi reflejo. Sí, sí. Porque si no es fácil decir, aquel es malo, no, pero si lo elegiste vos, ¿por qué no elegiste otro? El interés que van a encontrar en los tres que estamos sentados acá hoy es en que queremos que el Honorable Consejo Deliberante deje de ser una escribanía del Poder Ejecutivo Municipal, que es requisito imprescindible el control. No está presente acá Laura y está mal que yo nombre esto, pero Francisco Deo en algún momento, que va en segundo lugar, quien es quien tiene más la palabra que ella, se postuló como candidato a intendente y dijo, yo quiero dejar de ser concejal porque quiero dejar de ser empleado del intendente. O sea, eso habla de que estamos desvalorizando el rol del concejal de una manera terrible. ¿Te acordás cuando fue el candidato de la familia peguajense? Sí, 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 me acuerdo. Empleado del intendente. No, somos empleados de la gente. Somos empleados de todo, del que te vote y del que no. De los 40.000 habitantes del distrito. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta está apuntada a la calidad institucional. Uno de los factores que contribuyen a la calidad institucional de una sociedad es el correcto funcionamiento de sus organismos. En los últimos tiempos se han visto ejemplos, tanto en el gobierno nacional como en el municipal, de prácticas en las que se ha salteado la instancia legislativa, salteando al Congreso y al HCD en decisiones que deberían haber sido tomadas con el aval de los cuerpos. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando Macri designa dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, por decreto, más allá de que ellos sean idóneos para su cargo, de alguna manera está salteando esta, digamos, instancia institucional y política que este Congreso lo avale. Más allá, y ahí, bueno, hecho para atrás, digamos, y fue después por el Congreso. A nivel local tenemos el caso de la donación de los 29 terrenos, que también se anunciaron sin pasar por el Consejo de Adelante previamente, ¿no? O sea, lo nombramos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo se ubican ustedes frente a este dilema? ¿Perdón? ¿Empiezo yo? Perdón, acá hay una introducción que es importante decirla. Sí, que más allá de los fines que puedan ser buenos, las formas también hacen al fondo y al desarrollo de una sociedad. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se ubican ustedes frente a este dilema? Y empieza Claudio, ¿no? Bueno, nosotros nos ubicamos en la posición de que, a ver, desde Cambiemos, uno de los hitos fundacionales de Cambiemos es el respeto a la institucionalidad. Lo que se buscó es restaurar la república, que república es nada menos que res pública, el manejo de la cosa pública. Nosotros lo que buscamos es eso. Hubo errores, es cierto. Nosotros no los escondemos a los errores. Los asumimos y ese dar marcha atrás, a mí no me parece un signo de debilidad, me parece todo un gesto. Todo un gesto de decir, ups, me equivoqué. Tengo que poner el cambio y volver. Volver y mirar y analizar. El tema es, bueno, no repetirlos constantemente. Aprender de eso, aprender que vos sabés que existe un órgano de control y que se lo tenés que dejar a la oposición. Perfecto. Ceder el lugar al que le corresponde no significa nada más y nada menos que fortalecer el entorno para que esté la cosa bien controlada. Si vos no estás haciendo nada malo, no tenés ningún problema en que el otro te controle. Yo, perdón. ¿Qué tal, Mariano? Yo, como les dije, soy peronista y nosotros cometemos errores. En aras de la ejecutividad, digamos, de ser ejecutivos, cometemos errores. Yo siempre miré a mis amigos radicales que ellos tienen esta estructura republicana que nosotros no la tenemos. Y es un error que comete el peronismo que no sé si tenemos, como decía Borges, somos incorregibles. No sé si alguna vez lo podremos corregir. Porque somos un movimiento, algunos intentamos que se corrija, pero va con nuestra idiosincrasia. Y siempre yo te digo, admiré al radicalismo esta estructura de mantenerse firme en la cuestión democrática, en la cuestión republicana. Lo reconozco como un error de nuestro partido y ojalá que podamos ir solucionándolo. Esta cuestión de la institucionalidad yo les daría una mirada distinta porque tenemos en cinco años ejemplos claros de un lado y del otro. El sistema de contrapesos, el sistema de control es tan importante para un sistema republicano y para que este sistema funcione. No lo tuvimos hasta el 2015. El Frente para la Victoria, Kirnerismo, Cristinismo, cada uno que le ponga el nombre que le parezca, tenía las mayorías suficientes y nunca retrocedió. A partir del 2015 tenemos un gobierno a nivel nacional y un gobierno a nivel provincial que no cuenta con mayorías propias en las cámaras. Es por eso que empiezan a tener relevancia otros principios. Más allá de la legitimidad de la decisión que toma el Ejecutivo tiene que ir acompañada de legalidad. Legalidad es cumplir todos los procedimientos para que el acto sea válido. Refrendarlo por el Congreso en este caso. El poder es algo que es muy complejo. Cuando yo, no lo tuve nunca, pero supongo que cuando uno cuenta con todo el poder ciertos vicios que no tenía desde el llano los empieza a tener una persona con poder. Y muchas veces se ven tentados si tienen las mayorías suficientes a tomar decisiones que no tienen la legalidad. Tienen legitimidad tal vez, pero no legalidad. Cuando vos tenés un sistema con contrapesos, una oposición fuerte y un gobierno sin mayoría como en este caso, la legalidad tiene mucha más trascendencia. Porque permanentemente la oposición te está marcando en qué te equivocás. Y siempre te queda el tercer poder que es la justicia para definir o decidir ante una presentación si estuvo bien hecho o estuvo mal hecho. Más allá de la legitimidad. Yo creo que sin hacer nombres y rangos de años, yo creo que no es solamente que la mayoría te dé digamos, te lleva a cometer errores autoritarios. Se pueden cometer errores teniendo mayoría y minoría. Yo soy testigo de que cuando gobernaba de la Rúa Cavallo mandaba más que el Congreso. Entonces, no necesariamente por eso me parece injusto encorsetar en un periodo de tiempo determinado estos errores. Estos errores se han cometido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se han cometido errores. Ni siquiera entre mayoría y minoría. Porque muchas veces mayoría, dentro de las mismas mayorías hay un sector que opina distinto. Yo soy testigo de eso. Yo no tengo nada que ver con Zurro. Perdí todas las votaciones. Pero, por lo menos había una voz disidente. O sea, no siempre las mayorías hacen lo que quieren. Puede haber voz disidente. Hay veces que dentro de la mayoría hay cuestiones que predominan. Y si hay mayoría y minoría también se cometen errores. Lo de Cavallo es un ejemplo absoluto. Manejó todo el poder. Y casi destruyó el país. Y más allá de Cavallo yo te diría Sonia Abracian, la mujer de Cavallo, no sé si no lo manejaba él. ¿Se acuerdan en el famoso debate cuando le dio el codazo y le dijo vos, mingo? Porque él estaba no sé, con la cabeza en otro lado que lo hizo reaccionar para hacer una pregunta. Eso para mí marcó que yo creo que el ministro entraba a la casa y ella le decía ojito con lo que pasó. Bueno, volvamos a la tercera pregunta. En varios municipios de la provincia vamos a hablar un poquito de participación ciudadana existe una banca destinada a la participación ciudadana directa de los ciudadanos en el HCD. En algunos lados se llama la banca del pueblo. Acá en Pueblo se sacó hace unos años esa banca con el argumento de que no se usaba y fue eliminada. En municipios cercanos también, otros ejemplos de la provincia, hay determinados porcentajes del presupuesto que se asignan en forma participativa con el aval de los ciudadanos. Es un presupuesto participativo. Hay otros gobiernos provinciales también que funcionan con un sistema de gobierno abierto en los cuales los habitantes pueden ver de una manera amigable y pongo énfasis en la palabra amigable a donde se destinan los fondos recaudados con los impuestos. En septiembre de 2016 del año pasado se pronunció una ley de acceso a la información pública que aporta este tema de gobierno abierto. La pregunta para ustedes es ¿qué mecanismos ofrecerían ustedes para darle más cabida a la participación ciudadana desde su lugar? Yo el presupuesto participativo. Me parece que es fundamental sobre todo cuando hay un fuerte empuje de la obra pública consultarle a los vecinos. Es fundamental si vamos a los ejemplos de Pehuajó muy probablemente si le hubiéramos consultado a los vecinos no hubiésemos comprado el Cinesurro y a lo mejor hubiésemos tenido un mini estadio cerrado para nuestros chicos que no tenemos. Lo otro lo de la banca de Ciudadanos no sé si es tan bueno pero lo del presupuesto participativo me parece fundamental. Federico. Mira el presupuesto participativo me parece una herramienta de involucrar a los a los habitantes de una ciudad en cómo se ejecuta el presupuesto. Respecto de la ley de acceso a la información pública es ley y es obligatorio todos sabemos podemos entrar a la página del municipio de Bahía Blanca y está la ejecución presupuestaria al día y en Pehuajó nos costó recién este año pudimos obtener la clave de ingreso a Rafán para ver la ejecución presupuestaria del año pasado. Como decía Mario la banca 17 sería en el caso de Pehuajó es algo complejo porque si no está muy bien reglamentada vos te podés encontrar con que un vecino presenta un proyecto por sesión ¿con qué representatividad? porque los que están sentados ahí fueron elegidos por el pueblo ahora si vos tenés un vecino que nadie lo votaría pero que tiene muchas ganas de trabajar lo tenés presentando un proyecto por sesión y obligando a todo el consejo deliberante a tratar ese proyecto en cierta manera es injusta lo que sí debe tener siempre la ciudadanía es acceso a los concejales hoy tranquilamente cualquier ciudadano que tiene una idea puede arrimarse a un bloque con el que se siente identificado y llevarle la propuesta y ese bloque lo va a llevar adelante porque permanentemente venimos reclamando el apoyo de la gente apoyo significa arrímense al consejo deliberante plantearnos nuestros problemas sus problemas y fíjense o charlemos juntos de qué manera los podemos ayudar no está vedado el acceso es por otro carril pero el acceso de la gente al consejo deliberante está libre Claudio nosotros desde Cambiemos somos militantes del presupuesto participativo porque creemos que es herramienta fundamental como dice Mario si se hubiese ejecutado el presupuesto participativo adecuadamente no le hubiesen construido el cordón cuñeta más alto que la entrada de las casas en el barrio de talleres que cuando fuimos con agenda abierta los vecinos nos marcaban eso por ahí de una manera un tanto brusca nos decían para qué M nos hicieron esto si nosotros queríamos el empedrado para que pudiese entrar el remis los días de lluvia entonces le marcábamos existe el presupuesto te das cuenta con la mano en la cintura te das cuenta que uno es un ignorante que no sabe nada no vos no sos un ignorante los que tienen el conocimiento te lo tienen que venir a decir y es en ese lugar en el que nos ponemos como concejales queremos que nuestra función sea poner el conocimiento y la banca al servicio de la gente yo estoy a favor de la banca 17 porque este creo que a ver si nos obligan a trabajar más bienvenido sea no en ese sentido no voy a disentir con con los amigos lo que digo es que nosotros estamos en esto para poner la política al servicio de la gente y que no venimos a servirnos de la política entonces es importante que bueno si hay un vecino que tiene ganas de trabajar allí estaremos consultándole con agenda abierta tratando de ganarle de ganarle en buena forma el proyecto evitando que sea él el que lo presente pero haciéndoselo concretar esa es la idea muchas gracias no 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 no